Gracias, Emma. Gracias a todas. Un gran honor, de verdad. Me siento un poquitín atemorizado. Pero bueno, voy allá. Me lo ha pedido la jefa. Obedezco. No, bueno, yendo muy al grano para, en efecto, hacer cumplir la petición de concreción. En mi función como relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Agua Potable y Saneamiento, siempre digo que desarrollar políticas públicas en materia de agua y saneamiento pasa, entre otras cuestiones, pero de manera inexorable, por reconocer el papel de las mujeres, de las niñas a veces, adolescentes, en la gestión del agua y el saneamiento, justamente a menudo en las comunidades con mayores problemas de vulnerabilidad y empobrecimiento, asumiendo, en definitiva, un reconocimiento, pero además asumiendo el hecho de que las mujeres deben tener un papel de igualdad, de equidad, en pie de igualdad con los hombres en los espacios de decisión. Porque es evidente que son las que llevan el agua, son las que cuidan, las que cargan con el trabajo, pero cuando toca decidir, aparecemos los hombres y parece que es labor de hombres. Bueno, eso es inaceptable desde un enfoque de derechos humanos. No me extiendo más. Y digo esto y suelo argumentar en los informes, los dos que ahora estoy, el que voy a defender dentro de pocos días en la Asamblea General de Naciones Unidas y el que defendí hace un par de semanas en el plenario del Consejo de Derechos Humanos allá en Ginebra, digo, no solo por razones de justicia, sino también por el bien de las comunidades, el bien de la sociedad, porque la potencia, la capacidad, los conocimientos, el compromiso efectivo en materia de agua y saneamiento de las mujeres no solo es en beneficio de ellas, es en beneficio del conjunto de la comunidad. Y allí donde las mujeres se empoderan, emergen cada vez de manera más poderosa, más potente a esa participación directa en los comités, a veces a nivel de comunidad, pero también en los demás niveles, hasta llegar al gobierno, se nota. Y se nota, voy a decirlo y con esto acabo, por conocimientos, por compromiso, en los cuidados, que va más allá del agua. Eso que los hombres, yo intento aprender, ¿no? Tener en ese sentido el privilegio de cuidar a los demás, ¿no? Es cosa de mujeres, pero yo espero que también sea cosa mía. Lo intento y es donde uno encuentra también grandes elementos para la felicidad humana, ¿verdad? Lo que nos perdemos los hombres la mayor parte de los veces. Pero bueno, esa actitud que se ha atribuido por cuestiones de género a las mujeres, pues lógicamente os da una realidad, una fuerza moral de compromiso en las cuestiones de los cuidados, que en tema de agua y saneamiento son cuestiones fundamentales. Y luego por una cuestión que es la fuerza moral que aporta las mujeres cuando os ponéis en primera fila, cuando asumís liderazgo de la lucha. Y yo siempre cuento una experiencia que a mí siempre me emociona cuando lo pienso, que lo conocí. Y fue la lucha de las mujeres de las comunidades masaguas en México, ¿verdad? Cuando, habiéndose hecho el gran acueducto de Kutzamala, ¿no? El trasvase, unos tubos como esta habitación de grandes llevándose millones de metros cúbicos de los territorios masaguas hacia Ciudad de México, pues ellas y ellos no tenían agua potable en sus comunidades. Y entonces empezaron la protesta. Al principio con los hombres delante, con lo cual la policía venía, el ejército, palos, represión, dureza. Y en un momento determinado dijeron ellas, vosotros atrás, nosotras delante, con nuestros niños y niñas. Y fue un cambio total. Un cambio en el que iniciaron la marcha sobre Distrito Federal, entonces, sobre Ciudad de México. Claro, saliendo en televisión, ahí la policía tampoco se atrevió a intervenir. Cuando llegaron, el apoyo de la Ciudad de México a la marcha fue abrumador. Y el Gobierno Federal no tuvo más remedio que negociar y aceptar, bajo el liderazgo de las mujeres, el agua potable y el saneamiento en las casas, en las comunidades masaguas. Por eso, cada vez que veo que os ponéis al frente de una lucha, yo suelo decir, esa lucha está ganada. Gracias. 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 Gracias.